Avanza la investigación y se siguen vacunando también en forma irregular, mucha gente, ¿no? De repente, ¿no? Uno se va enterando de varios lugares que van surgiendo, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino algo en la capital y en las provincias. Maquiaveli, ¿qué hay hasta ahora de eso? Bueno, hay varias causas. Nosotros vamos contando el día a día. Recordemos, la causa madre la tiene María Eugenia Capuchetti y Eduardo Tallano en la Justicia Federal. Allí declararon funcionarios, por ahora en testimoniales, pero va a haber novedades esta semana. Ahora bien, de los 60, aquel listado que generó la renuncia o el paso al costado de Ginés González García, que podría ser premiado con una embajada en Colombia, bueno, está en veremos ese dato, se fueron sumando muchos más. ¿Sabés cuántos hay por ahora registrados en el sistema? ¿Los tenés contados a todos? No, contados no. Hay identificados muchos que son escandalosos, casos escandalosos. Pero hay 6.000 vacunados en la provincia de Buenos Aires. Los últimos de Mar del Plata, mirá, dos milagros, así, dos milagros. ¿Lo ponés entre comillas? No, lo ponemos con nombre propio, porque Milagros Benza, 19 años. Milagros Armani, 21 años. Ambas militantes de la cámpora se vacunaron en Mar del Plata. ¿Hay funcionarios? Eso es, claro, Fernanda Raberta es de Mar del Plata, ¿no? Fue candidata a intendenta de Mar del Plata en el año 2019, así es, compitió contra Guillermo Montenegro. Lo de Mar del Plata es un escándalo porque incluye a fiscales, incluye a sindicalistas, incluye a militantes. Mirá este movimiento que generó vacunados. Movimiento de integración de la militancia. Personas muy jóvenes que se vacunaron. Insisto, no hay que llegar al extremo, pero lo decimos. Si esto fuese el Titanic, si la carrera es a favor de la vida y en contra de que personas la pierdan. Algunos agarran el bote de salvavidas mucho antes que otros. Y tienen privilegios. Claro, pero aparte lo curioso es que tienen privilegios los K en una ciudad cuyo intendente es de Juntos por el Cambio. Por eso, pero ahí es donde te digo, hay hasta un fiscal en Mar del Plata que se vacunó. Hay militantes, hay sindicalistas. Digo, hay una lista de privilegiados que no hace otra cosa que demostrar que la Argentina tiene gente clase A, gente clase B, C y D. ¿Sabés qué, Hugo? Yo estuve tratando de meterme en las redes y algunos de ellos, estos que nombrabas de 18, 20 años, cerraron las cuentas en las últimas, no sé, 24 horas. Porque esto en realidad hace seis días que se viene hablando del tema Mar del Plata e iban conociéndose nombres, ¿no? No sé si vos estuviste tratando de husmear a ver quiénes son cada uno. Gente del organismo que dirige Luana Volnovich, el PAMI, por ejemplo, Fernando, mirá, te digo el apellido, un funcionario importante, Fernando Magni, 39 años, Santiago González, también 30 y tantos años. El fiscal Petijiani, el propio fiscal, hizo la denuncia. Esto genera, además de bronca, una instancia que por ahora no se había revisado. Porque la instancia de lo irregular e ilegal deberá ser investigado por la justicia. Ahora, hay una instancia en donde entran los padres de Bisotti como primeros en la fila. Hay mucha gente que no está pudiendo ingresar y que son los mayores de 70 años, es decir, los primeros que tienen el derecho a acceder a la vacuna, que no están ingresando y los padres de la ministra de Salud, cuestionada y por ahora fuerte en el cargo, para el gobierno, para el resto de la opinión pública y aún para la justicia, veremos. Me sorprendió que no hizo tanto ruido, ¿no? No hizo ruido porque en esta Argentina, en donde se discute todo el tiempo lo ilegal, parece que lo ético no es tan importante. Sin embargo, la ética de los funcionarios tiene que ser de una alta moral. La moral es individual, la ética es profesional. O sea, la explicación que ella da es, bueno, ellos se anotaron y les salió el turno. Y les tocó, pero justo el primer día, ¿no? Pero les tocó el primer día y digo, a ver, pensemos en personas famosas. Mirta Legrán tiene más de 90 años. Y no les tocó. Todavía están esperando. Y decimos Mirta Legrán porque es alguien famoso. Bueno, pero ahí seguramente en el gobierno de la provincia te van a decir que en Ciudad de Buenos Aires hay menos vacunas, ¿no? Porque en este caso se vacunaron en Escobar, tienen domicilio capital en Escobar. Sí, sí, pero hay explicaciones que no son explicables. Bueno, para... En este caso, hay respuestas o argumentos que no logran... Yo creo que, claro, lo de Esteche, por ejemplo, es indefendible. Fernando Esteche está tuiteando ahora. A ver, habló esta mañana con nuestros compañeros, con Camilo Cañazzi y con Luis Gazulla, de Periodismo y Punto, que ayer incluso mostró también un caso en Quilmes que está involucrando a Mayra Mendoza. Eso nosotros le levantamos la semana pasada. Pero lo de Esteche es otro caso. Esteche tiene cincuenta y tantos años. Recordemos el caso de Esteche, que además estuvo preso dos años, después liberado, en la causa del memorándum de entendimiento con Irán, en donde están procesados Cristina Fernández, Zanini, Mena, Adelía. Esteche era uno de ellos. Y Esteche, como docente, dice que él, como tiene una patología, logra vacunarse. Pero, a ver, docente universitario, entre los turnos que se están escalonando para docentes, está en el último escalón. O sea, que él no le correspondería. No, pero si todavía no se vacunaron, no se vacunó todo el personal de salud, que está en primera línea. Yo, a ver, los que somos docentes recibimos una solicitud de inscripción. Perdón por la autorreferencia. En mi caso, yo ni siquiera me inscribí, pero no porque uno sea mejor o peor. Porque hay un montón de gente antes y también, evidentemente, no se están respetando. Y en este caso, no sé cómo Esteche consigue la vacunación. Ahí tenemos el tweet de Esteche. A ver si lo podemos poner. A ver, sí. Ahí tenemos Esteche que dice, soy docente, tengo una patología, me inscribí como cualquier argentino en el sistema de turnos. Y tiempo después se me asignó un turno. Fui, hice la cola, me vacuné como tantos otros. No veo que tenga de noticiable. No tengo derecho. Lo más gracioso es que... Y empieza a decir, ¿no? Bastante derechos individuales me han violentado en este país. Tiene 53 años. Además, por eso. Y no lo voy a hacer noticias. Hay que decirle a Esteche que está procesado, que va a ir a juicio si la justicia actúa. ¿Qué pasa? Mariana, la veo Mariana indignada. No, no, digo que no importa que esté procesado, sí, pero no es el tema, no es el caso. Aunque sea docente, no está en la primera línea de vacunación. La primera línea de vacunación son el personal de salud, que todavía no se vacunó. Totalmente. O sea, hasta que no se vacune el personal de salud, no se puede vacunar a nadie más. Luego los adultos mayores de más de 70 años, que están encerrados hace un año. Esteche no tiene ninguna... no se puede vacunar. Pero además... No, no, es un descontrol a esta altura el plan de vacunación. Pero claro, Guadalupe... No están siguiendo ningún criterio. Claro, el descontrol de victimizarse, porque dice que los derechos individuales... Esteche tiene que rendir cuentas ante la justicia, en varias causas, pero sobre todo en el memorándum de entendimiento con Irán, donde otros, entre otros, Parrilli también está procesado. Hay que recordar las causas en las que actuales funcionarios están procesados. En todo caso, lo de Esteche es inexplicable. Por más que ponga Twitch, me parece que obtener una vacunación antes que otro puede no ser ilegal, pero deja mucho que desear.